¿Qué es el CITA? El CITA es un centro de investigación agraria que probablemente puede decirse que tiene su origen hace más de 100 años, que ha pasado por muchas vicisitudes, pero que se llama CITA solamente desde hace unos 10 años. Es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Es un centro pluridisciplinar en el que se trabaja sobre producción y sanidad animal, economía agraria, protección vegetal, horticultura, suelos, riegos... En fin, se trabaja sobre todos los aspectos de la producción agraria, no solo de Aragón, sino también de España e incluso con algunas investigaciones de nivel mundial. Las principales líneas de trabajo son mejora genética, especialmente en almendro, pero también hay algo en melocotonero, en albaricoquero y en cerezo. Un trabajo fundamental de estudio de material vegetal, otro trabajo, una línea muy importante de conservación de recursos fitogenéticos. Aquí en el CITA están las colecciones de referencia de especies tan importantes como el almendro, el melocotonero, el cerezo y el peral. Así como estudios de fisiología de los frutales, básicamente los de cuajado y fecundación del fruto. Bueno, realmente el programa de mejora genética del almendro se empezó hace casi 40 años por Antonio Felipe. Yo casi desde el principio estuve colaborando con él. Cuando se jubiló, pues yo tomé el relevo. Y el objetivo fundamental fue mejorar la producción de almendro de España. En aquel momento, y todavía en muchas plantaciones de secadno, la producción de pepita por hectárea supera muy poco los 100 kilos de pepita. Entonces, se vio cuáles eran los principales problemas. El principal problema era la falta de polinización, el daño por las heladas y luego la falta de producción por la sequía, ya que la mayor parte de las plantaciones están en secadno. Entonces, desde el principio, el objetivo fundamental del programa de mejora fue doble. Obtener variedades de floración tardía y autocompatibles, que no necesitarán polinización. Y creo que a lo largo de los años, estos objetivos se han cubierto con creces. Las nuevas variedades, en términos generales, son más resistentes a placas y enfermedades que las variedades más antiguas. En cuanto a nutrición, pues hay que tener en cuenta que un árbol frutal realmente es una fábrica que nos produce los frutos, en este caso las almendras. Y para que una fábrica produzca, hay que darle materia prima. Entonces, evidentemente, pues hay que darle agua, hay que darle nutrientes, pero algunas de esas variedades son enormemente eficientes en la utilización de los elementos nutritivos que le aportamos o que extraen del suelo para producir una cosecha. Hay que saber regular las necesidades del árbol para que nos dé una cosecha rentable al agricultor. Pues yo creo que todavía no se conoce realmente lo que aportan estas variedades en cuanto a calidad. El mercado español de la almendra diferencia solamente la marcona, la soleta y las comunas. Entonces, estas nueve variedades tienen que buscar un poco su salida en el mercado. Y decir que la velona es un sustituto perfecto de la marcona, por eso riman, y la soleta de la largueta, y por eso riman también. Y en cuanto a todas sus aplicaciones industriales, especialmente la marcona para la producción de turrón, debido a su composición en ácidos grasos y el porcentaje de grasa, y la soleta, por su perfecto funcionamiento, una vez tostada, el desprendimiento de la piel, que es para aperitivos, que es uno de los mercados más habituales de la largueta. O sea, que incluso posiblemente en el mercado nos las encontremos, pero sin su nombre, como sustituto de la marcona y de la largueta. Pero, en fin, tenemos constancia de algunos comerciantes que están vendiendo la velona y la soleta a precios muy elevados, incluso superiores a la marcona y a la largueta, debido a sus características cualitativas. Por ejemplo, Guara se conoce mucho en Argentina, es una variedad bastante cultivada, y en otros países de la zona mediterránea también se la conoce. Las nuevas variedades, verona y soleta, también se han introducido, por ejemplo, muy recientemente, con una licencia de explotación en Sudáfrica. También se ha introducido en Australia, y está en proceso de introducción en Estados Unidos, o sea, que son variedades que tienen proyección internacional. Yo creo que todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas. Mi opinión es que hay que ver si la posible disminución de producción que pueda suponer este sistema de producción se compensa por una disminución de los costes de producción. Hay que tener en cuenta que este sistema de producción reduce enormemente las intervenciones en el campo, lo cual es una reducción de costes. Si eso nos compensa una hipotética reducción de producción, entonces serán exitosos. Si no, pues habrá que ver si quizá una densidad intermedia u otro tipo de conducción de la plantación puede ser eficaz. Eso es una cosa que dentro de unos, espero que pocos años, podemos sacar conclusiones definitivas. Pues yo creo que de momento las experiencias limitadas que hay, pues son positivas. Hay que tener en cuenta que para este sistema de producción parecen más interesantes aquellas variedades que produzcan, sobre todo en ramilletes de mayo, o tipo mixto, ramilletes de mayo y ramos del año. Estas variedades son más bien de tipo mixto, con suficiente producción de ramilletes de mayo, que son las que pueden dar una alta densidad de flor. Y la alta densidad de flor es un requisito para poder hacer plantaciones en alta densidad con el resultado de una alta densidad de fruto posterior a todo el proceso de polinización, cuajado y crecimiento del fruto. No solo hay que pensar en producir una gran cantidad de kilos, sino que estos kilos tienen que ser de calidad. El mercado cada vez es más exigente, no podemos venderle cualquier cosa. Y entonces hay que valorar la producción por sus características. Y entonces las nueve variedades se distinguen por su composición y por su calidad gustativa. Entonces, no solo hay que pensar en almendras que sean buenas al comerlas, sino que también den un plus de calidad nutritiva y saludable al consumo. Las almendras forman parte de la dieta mediterránea, los frutos secos en general. Se habla mucho de las buenas cualidades, por ejemplo, de las nueces para el colesterol. No, no son las nueces, son los frutos secos. Es una mala traducción del inglés nuts. Y incluso las características de los ácidos grasos de la almendra y su contenido en tocoferol son mayores que las de las nueces. Los tocoferoles, que son antioxidantes naturales, la vitamina E, son importantes en la composición de la almendra. Por un lado, evitan que se enrancie con facilidad. Las avellanas y las nueces se enrancian con mucha facilidad. Las almendras no tanto, porque tienen un mayor contenido en tocoferol. Y al mismo tiempo, al consumirlas, incorporamos la vitamina E en la dieta humana. Todo eso son cosas relativamente recientes en el mundo de la mejora genética, pero que hay que tener en cuenta. No solo tenemos que producir variedades que sean atractivas para el consumo, que sean buenas de sabor, sino que encima tienen que aportar un plus de calidad, que se llama últimamente nutricéutica. O sea, nutritiva y saludable. Pues yo creo que tiene un muy buen futuro después de una reconversión. O sea, actualmente la mayoría de plantaciones en secano están abocadas al fracaso. No pueden sobrevivir en la situación actual, excepto en aquellas zonas que, con una climatología adecuada, una pluriosidad que supere los 500-600 milímetros al año, lo cual no es fácil de encontrar en muchas regiones, la salida está en las explotaciones en regadío. Yo creo que en las condiciones de regadío y con nuestras variedades, se pueden superar o al menos alcanzar las producciones californianas y dar una rentabilidad al cultivo. Teniendo en cuenta que el almendro es una especie con unos requisitos en mano de obra y en condiciones de comercialización menos exigentes que el resto de frutales, hay muchas incluso plantaciones de frutales que pueden reconvertirse al almendro. Gracias. 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 Gracias.